Decir la ilegalidad de esta línea de crédito, cómo se está pretendiendo llegar a sacar este dinero. ¿Por qué decimos la ilegalidad? Porque si bien en la resolución del Intendente Novoa no dice cómo llegar a la línea de crédito, sí en el pliego de licitación. Ahí sí dice y hace referencia al decreto 6819 barra 2015, que fue votado en el año 2015 en la Junta Departamental de Salto, que la ciudadanía salteña más bien lo conoció por los mil millones de pesos, que en realidad fueron las 330.000 unidades indexadas que la Junta aprobó por unanimidad en ese entonces, en el 2015, por en ese entonces el actual déficit que había en la Intendencia de Salto. Esas 330.000 unidades indexadas ya fueron sacadas. Si bien la línea de crédito es clara y dice que se puede hacer uso de esa línea de crédito hasta el 2020, en el tercer fideicomiso en el año 2017, que el Intendente era el doctor Andrés Lima, se sacó su actualidad de esa línea de créditos más, se sacaron las 330.000 unidades indexadas en donde se pagaron los dos primeros fideicomisos que se habían sacado y después, bueno, se terminó usando el dinero. No fueron mil millones de pesos, fueron casi 1.400 millones de pesos, dado que la unidad indexada va subiendo diariamente. Esta línea de crédito, el Ejecutivo Departamental está entendiendo que puede ser sacada ahí a lo que nosotros decimos que es totalmente ilegal. Aunque sea pagada dentro del ejercicio o dentro del periodo. No, no, no. No porque el pliego dice que es a 15 años, es decir, está haciendo referencia a este decreto del 2015. No es que va a ser pagada en este periodo, no es un préstamo nuevo, no es un fideicomiso nuevo, no es una línea de crédito nueva. Es sobre el decreto 68 y 19 barra 2015, a pagar a 15 años. Por otro lado, si fuera pagada en este periodo, de igual manera necesita la anuencia de la Junta. Ya sería una línea de crédito nueva, es un nuevo decreto que es aprobado por la Junta, debe ser aprobado por la Junta y necesita una mayoría simple de 16 votos. Si va a exceder el periodo, necesita una mayoría mínima de 21 votos de los 31 ediles. ¿Se han preguntado ustedes para qué? El pliego, perdón, la resolución dice que es por el actual estado sanitario del departamento, digamos, y ni que hablar del país, pero en este caso del departamento. Nosotros creemos que es la excusa, nosotros creemos y estamos convencidos que eso es una excusa. La intendencia está desfinanciada, no se están pagando los proveedores, no se están pagando a los medios, está costando y mucho lo que es el rubro cero, ni que hablar de salir en el diariamente a cumplir el ABC en el departamento de Salto. Y bueno, es un poco un salvavidas de dinero que la intendencia está necesitando y más ahora sabiendo que las elecciones van a ser en el mes de septiembre.